Abro la puerta de mi ático Una nota muy romántica Quiere que quedemos otra vez Y dentro de una bolsa de plástico Su extraño regalo Si quiso ser original De hecho fantástico No me parece normal Llámame Clásico Como, como, como agradecerte Este regalo Nostálgico, excéntrico, democrático Puede que para ti Que sea romántico De un modo que no entiendo Nostálgico, excéntrico, democrático Puede que para ti Que sea romántico De un modo que no entiendo Un modo erótico Tal vez Se lo he contado De todos los más íntimos Del grupo de amigos El asombro ha sido mayúsculo Me quedo tranquilo Al menos sé que no soy el único Que opina que esta chica está fatal Todavía no he borrado su número No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido La línea Lo voy a hacer Lo voy a hacer Hace el favor De no contarlo Lo voy a hacer Voy a correr El riesgo El riesgo De intentarlo Que sea romántico De un modo Que no entiendo Nostálgico, excéntrico, excéntrico De los técnicos Nostálgico, excéntrico Nostálgico, excéntrico Donde Aprende Nuevi Termina Premina Del riesgo Na De Mercade Gracias por ver el video.